Electricidad Jorge Sánchez, instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general, porteros automáticos, mantenimiento, servicio 24 horas. Electricidad Jorge Sánchez, teléfono 639 812 102, Bioño de Pielagos. Autopalast. Estamos en Cartes. Concesionario oficial Opel, Chevrolet y Suzuki. Taller autorizado Volvo. En Autopalast nuestra prioridad es ayudarla a encontrar el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades. Contamos con el más amplio catálogo de vehículos de pasión, además de todos los servicios de posventa para el adecuado mantenimiento de los mismos. Grupo Autopalast, Carretera General 12, Cartes. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega. En un lugar privilegiado de Cantabria se encuentra el Puerto de la Población, un restaurante construido en piedra y madera recuperada de la zona. Dispone de amplios comedores para eventos, bodas, comuniones, bautizos, comidas empresariales, comedores privados, comedor asador, cafetería y bar. Tenemos un vivero propio para los mejores mariscos del Cantábrico y dos grandes parrillas alimentadas con maderas noble de roble y encina, donde se preparan las mejores carnes. Especialidad en chuletones de vacuno mayor. Disponemos de una amplia carta, menús de chuletones, menús especiales festivos y de fin de semana. Gran variedad de menús para grupos y menús especiales. Comprende, it's over, compprende, it's over. Celebra tu boda con nosotros. Contamos con embarcadero propio para ser recibido por tus invitados. La, na, 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 na. Comprende, it's over. Es una empresa que lleva 25 años en el sector ganadero. Fabrica todo tipo de material ganadero, amarres, autocapturas, comederos, cancillas, siendo la calidad de sus productos su principal característica. Nuestros productos están construidos teniendo en cuenta el bienestar animal y el impacto ambiental. Fabricamos a medida de nuestros clientes, pues entendemos que cada uno tiene necesidades personalizadas. Ellos son nuestro principal aval y nuestro activo más preciado. Juan Carlos Díez Santiago, maquinaria agrícola y estructuras ganaderas Teléfonos 942 77 83 33 942 77 83 99 La población, Campo de Yuso El queso, uno de los alimentos más nutritivos y más apreciados desde milenios Queso de Cantabria, Picón Véjez Tresviso, Quesucos de Liébana Quesos que ostentan la denominación de origen debido a sus características especiales a su elaboración y al riguroso control de origen y calidad denominaciones que protegen y garantizan una profunda tradición de saber y buen hacer en nuestra tierra ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero! El equipo de ganado asisten, se esperan alrededor de dos mil, dos mil y pico cabezas de ganado Son las primeras horas de la mañana y el equipo de Popular Televisión ya está aquí a pie de terreno para que todos ustedes puedan ver la entrada del ganado y hoy en un día muy especial donde esperamos que no llueva el pasado año recuerden que llovió muchísimo aquí en la localidad de Arena Riguña y en esta ocasión, pues al igual que ocurría en la jornada del pasado sábado en la Masón, pendientes del cielo, aunque allí hizo muy bueno y aquí esperamos que también el día al menos se mantenga sin lluvia para que todos ustedes puedan disfrutar con las imágenes que nuestro compañero Faito Martín Gamero les va a llevar hasta todos sus hogares repetimos, son primeras horas de la mañana el ganado está empezando a llegar y ya verán ustedes como dentro de muy poquito la campa donde se celebra la feria va a presentar un aspecto inmejorable es muchísimo también el público que se da cita a este campo, a esta localidad de Arena Riguña y esperamos que todos ustedes disfruten con este reportaje que nuestro programa Pueblos y Tradiciones les va a ofrecer en esta ocasión Llegó hasta la finca se puso a escuchar no siente campanos ni siente bravar aprieta los dientes se quiere vengar envuelto en coraje se pone a llorar quizás de mi orgullo sistema traidor salió brúcelos y sabrá subvención yo con el dinero no arreglo el dolor no sé si podré recobrar la ilusión la nieve de enero las lluvias de abril el sol de verano lo tengo que sentir porque hombres de campo metieron a mí si me apartan de ellos no puedo vivir la nieve de enero la lluvia de abril el sol de verano tengo que sentir porque hombres de campo metieron a mí bueno pues primero de la mañana ya tenemos protagonistas nosotros decíamos que bueno pues están viendo ustedes que todavía el recinto ferial está prácticamente vacío había una una ganadería al fondo llegaba otra de Tudancas y decíamos pues hay que entrevistar a ese hombre pero claro ¿quién iba a ser? la máxima autoridad municipal tiene que predicar con el ejemplo tiene que ser de los primeros en llegar para evitar problemas y para poder atender a los muchos ganaderos y a las muchas personas que van a acudir hoy a esta feria de Arenas de Guña estamos como les hemos dicho con el alcalde con Pablo Gómez que es a la vez de alcalde pues ser ganadero le gusta esto y bueno pues a quien saludamos muy buenos días alcalde hola buenos días a todos al que madruga Dios le ayuda Dios lo quiera que falta nos hace el agua nos hacía falta porque había mucha sequía pero hoy que nos perdone hoy que lo deje para otro día que ya cayó bastante el año pasado bueno pues un recinto ferial ya totalmente organizado donde cada ganadero sabe donde tiene que meter su ganado y esto es producto de haber estado trabajando en días anteriores por supuesto pues sí oye yo lo que me corresponde es organizarlo y luego dar las gracias a todos los ganaderos que en la mañana de ayer pues se han venido aquí ya como lo dije el año pasado lanzamos tres cuetes a las ocho y media nueve cuando viene el camión con las vallas y mira todavía se rememoran esas labores comunitarias que se hacían antiguamente y entre todos organizamos los torrales pasamos un ratuco y mañana haremos lo mismo para recoger o sea que no han sido solamente operarios municipales sino que los propios ganaderos también han estado colocando las vallas los operarios municipales salvo algún voluntario que ayer se acercó por aquí acabaron su jornada laboral el viernes y bueno hicieron su parte correspondiente unas vallas que nos cedió el ayuntamiento de Reynosa las colocamos todas el viernes y ayer ya son otras que hemos alquilado las que hemos colocado entre todos los ganaderos Pablo ¿qué número de feria hace esta del 2014? pues ya solo nos falta una para la 35 vamos en la 34 edición cuarta edición del concurso de fotografía que también organizamos con la disculpa de la feria y con la que con el cual conseguimos un un cúmulo de fotografías que luego utilizamos para la cartelería y bueno pues ahora estamos en la 34 edición y ojalá salga todo bien nos visite mucha mucha gente y todo el mundo disfrute del día Decíamos el pasado día en aquella entrevista que manteníamos bueno pues que salía en nuestros servicios informativos donde el alcalde nos decía que hoy se esperaban como los últimos años más de dos mil cabezas de ganado Sí, los números redondos son mil quinientas cabezas de ganado vacuno quinientas de equino y unas cien de ovino caprín ¿Va a predominar el ganado tudanco? Pues sí la verdad es que aquí se mantiene mucha fricción por el ganado tudanco pero para no menospreciar ni despreciar al resto de los ganaderos que a veces la economía no les permite esos lujos pues también hay esta la llamamos la feria de la variedad ya lo hemos comentado otras veces que hay variedad en cuanto a razas de ganado vacuno y luego pues también variedad en cuanto a las especies dentro de lo que es la ganadería Pablo aquí los ganaderos vienen como me imagino que en todas las ferias que se celebran dentro del calendario aquí en Cantabria con la intención primero de enseñar su ganado y segundo bueno pues a ver si se puede vender algo o cambiamos los términos primero a ver si se intenta vender algo y de paso pues enseñar el ganado siempre siempre tenemos algo para vender la verdad que ahora pues no son los tiempos alegres de aquellas vacas que se vendían a millón y bueno a seis mil euros y esas cosas y entonces pues falta ese recurso y siempre tenemos algo que vender porque siempre hay una que sale menos guapa o que echa un corno para abajo o bueno las vacas de carne pues una vaca que se hace mayor y también los potros que antes de que se pasen a ser quincenos pues también interesa quitarles ahora entonces si gusta enseñarlo las vacas vienen lucidas preparadas salvo las mías que yo no he tenido tiempo ni de hacer los rabos ni poner las otros campanos que los que han bajado del monte el sábado pasado pero todo el mundo las trae con esmeros rosetas y demás para lucirlas y si pueden también venden algo porque siempre hay algo que vender lo que quiere decir lo que quiere decir es que bueno pues esas vacas que se ponen a la venta son esas vacas que no quiere el propietario porque lo bueno también lo quiere uno claro si el que quiere un capricho después que le pague dicen que para capricho también le tengo yo pero bueno hay ganaderos entre los que me incluyo que si alguien lo da yo ya criaré otra que la madre igual queda en casa bueno ya para ir finalizando esta primera intervención Pablo agradecer de nuevo a los propietarios de esta parcela de este recinto donde se celebra la feria porque sin ellos pues sería prácticamente imposible habría que buscar otra alternativa pero que es que este es un lugar extraordinario para que se decita cómodamente el mucho ganado que va a entrar y el mucho público que va a llegar aquí a estar en Ardiguña hoy pues si año tras año la finca de los hornillos y su representante y su dueño el duque de San Carlos pues nos hace el gran favor de cedernos esta finca que es una maravilla bueno no utilizamos las 50 hectáreas que es difícil encontrar una finca de 50 hectáreas en Cantabria nos cede una parte y bueno la suerte de que es una finca muy bien comunicada para ya se ve para el que venga de Reynosa venga de Los Corrales o venga de Anievas o venga de San Vicente de León por los cuatro puntos cardinales está comunicada en su cabecera hay una rotonda donde se distribuye la circulación y bueno tenemos esa gran suerte de disponer de esta finca en la que si el tiempo y demás se acompaña pues todo es fácil pues muy bien muchísimas gracias el ganado que va a acudir aquí todo de la zona si todo de la zona todo de la zona pero la zona hay que entenderla como Valle Valle de Iguña porque bueno vienen las cabañas y recuerdanos los nombres de los pueblos si vienen las cabañas manadas y rebaños de municipio de Arenas de Iguña pero también vienen de los municipios de Molledo Bárcena y a Nievas pues muy bien pues esperamos que al igual que el año pasado que llegue muchísimo público que el tiempo acompañe porque eso sería completar un éxito rotundo de esta edición número 34 de la Feria de Arenas de Iguña lo van a ver ustedes seguidamente y al final pues hablaremos también con Pablo para que nos haga ya un balance un resumen de lo que ha ocurrido en este recinto ferial muchas gracias suerte que no llueva y a disfrutar de la jornada Pablo pues nada muchas gracias a todos que disfruten todos y que nos disculpen porque este año las ferias han coincidido un poco amontonadas no sé si solo las ferias y las fiestas y no hemos podido estar en tantas como nos gusta ir que ayer fue la feria de la Masón el próximo domingo será la de fiesta y este año se ha tergiversado un poco la historia porque eso porque se han amontonado un poco con la cuestión de las fechas las ferias y no hemos podido acudir pero que bueno que seguro que les ha salido bien y les apoyamos y les ayudamos tanto a los que tienen cargos como el mío como a todos los ganaderos y vecinos que disfrutan de estos eventos muy bien gracias adiós ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues como han visto ustedes, o como están viendo, el ferial ya presenta otro aspecto, porque a primeras horas de la mañana estaba prácticamente vacío. Pero veíamos, aparte de las vacas del alcalde, que fueron las segundas en llegar, las primeras en llegar fueron las de este ganadero, que está aquí junto a nosotros, con el amigo José Manuel. Él nos va a decir qué raza ha traído y desde dónde ha venido. Buenos días, José Manuel. Buenos días. La raza es limusina. Hemos venido de aquí, somos de aquí, del pueblo, de Arenas de Iguña. Y nos decantamos por esta raza, pues por la rusticidad que tiene la vaca, porque es un animal que se adapta perfectamente a cualquier tipo de ambiente. Y además, pues porque se adapta a cualquier tipo de, incluso de clima. La raza limusina ahora mismo la tenemos en aproximadamente, en los cinco continentes, en unos 200 países en el mundo, hay raza limusina ahora mismo. Se adapta muy bien a cualquier medio. José Manuel, nosotros estábamos ayer en la feria de la Masón, en Quintanilla de la Masón. Y bueno, pues hablábamos, y entre los ganaderos, entre el público que asistía allí, decía que el ganado entraba demasiado tarde al recinto ferial, con lo cual se demoraba, estaba muy poco en el recinto para que lo pudiera ver la gente, y a la hora de la salida, pues por la gente había ido a comer. A ver, hoy hemos observado que ha sido el primero en llegar, a las 10 de la mañana ya estabais aquí, cuando han entrado muchísimo, muchísimo ganado, a más de las 12 del mediodía. ¿Cuál ha sido el motivo de madrugar tanto? Cosa que le agradecemos además, ¿eh? El motivo de madrugar es, bueno, pues porque como somos de aquí, estamos cerca, y además de eso, pues para evitar luego todo el follón del ferial, vacas para un lado, vacas para otro y tal, para que las vacas estén tranquilas, estén relajadas y tal, pues por eso preferimos entrar un poco antes, madrugar un poco más, y además así, bueno, pues oye, la gente que va viendo, va viniendo, las va viendo, y la idea de traerlas a las ferias para que las vean. Ya, los ganaderos además son muy caprichosos y quieren entrar todos a última hora porque es cuando más gente hay, ¿no? Bueno, pero si vienes a primera hora también, la gente, estás tú solo, la gente las ve más tranquilamente, las vacas están mucho más tranquilas también, y bueno, cada uno, oye, cada uno elige el momento de llegar a la feria. Bueno, pues que tomen nota los demás ganaderos, ¿eh? Es un arma de doble filo, llegar al final es cuando más público hay, las ve en un momentín nada más que la pasada, pero llegar al principio la gente se puede recrear y verlas aquí ya más tranquilo al ganado y demás. Pues muchísimas gracias, que ha sido un auténtico placer a disfrutar el día, que este no tiene nada que ver con el del año pasado. No, 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 menos mal, menos mal. Amaneció de otra manera, pero bueno, la mañana ha estado muy buena y esperemos que ya dure así el resto del día. Muchas gracias. 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 Bueno, pues continuamos en este recinto ferial. Hoy un día espléndido aquí en Arenas de Guña. No tiene nada que ver con la climatología que padecíamos el pasado año. Estamos con uno de los ganaderos que han entrado aquí a este recinto ferial. Han entrado yo creo que a última hora. Hemos hablado antes con el que primero había llegado, con José Manuel, y estamos con Raúl, que él nos va a decir, porque además no tiene un recinto cerrado para dejar su ganadería, para que nos comente, bueno, pues desde dónde ha venido, qué tipo de ganado es el que él maneja, y que nos cuente un poco de lo que le está pareciendo el ambiente que se vive hoy. Raúl, buenos días. Buenos días. Bueno, que además hoy buenos de verdad. Sobra hasta la chaqueta, ¿eh? Hoy sobra todo. Bueno, cuéntanos un poco, que te hemos visto entrar antes, yo creo que era de los de última hora, ¿no? Sí. Andamos tarde. No, tarde no. Pasa que, pues oye, poco a poco, por ahí abajo, bien. ¿De dónde venís? De Valdiguña. ¿Jugáis en casa, prácticamente? Sí, 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 sí. Estamos... y no tenemos recinto, pues porque no hay para todos, porque ya has visto que hay mucha feria, hay mucho ganado. Hay más de 2.000 cabezas de ganado, ¿eh? La mejor feria del mundo, probablemente. Bueno, ¿qué ganado has traído? He venido con las tudancas. Yo no tengo tudancas, yo las tengo rojas. ¿Y hoy entonces qué haces aquí, ayudando? Ayudando al vecino. Que fue de los primeros que vino a la feria, tiene 80 años, el dueño, Timio. ¿No está por aquí él? Sí. Bueno, pues aquí irá por él rápidamente. Y no se ha perdido ninguna edición desde que se inauguró, es muy importante. Pues seguramente que nos va a aportar mucha documentación, Timio. Por eso. Es el de los primeros, que fue de los primeros que la organizó, y con él vengo. Y mientras no se jubile, con él tendré que venir. ¿Y qué te parece el ambiente que se vive aquí? Maravilloso. No lo hay. ¿Merece la pena sacrificarse? Merece la pena sacrificarse por la feria. Aunque nadie pregunte por cuánto vale el ganado. Y merece sacrificar un día y venir y ver este ambiente y ver lo que hay, porque como aquí no lo hay, o sea, es lo más completo que he visto yo por ahí. Hay ganado de todas las especies, para todos los gustos, para todo el mundo. Y al final, ¿quién se sirve más? ¿El ganado o los que vienen con el ganado ahí en plan chulo por la carretera? Hombre, el protagonista tiene que ser el ganado. Luego, unos nos lucimos más que otros, pero bueno. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a ver si localizamos a este hombre, que seguramente será un documento extraordinario. Desde el primer año ha venido ese hombre. Tiene 80 años, timio, o sea que un homenaje a la gente mayor que todavía tiene esta ilusión y que aquí estamos. Y que los más jóvenes tienen que seguir para mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, con los tiempos tan complicados que hay, que a lo mejor los que habían optado por irse a la ciudad tienen que volver al campo. Y a ver si se jubila ya para que pueda venir yo con las mías, que si no... Muy bien, pues vamos a Portimio. Muchas gracias. Gracias. Pasadlo bien. Gracias. 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 Los muchachos nos ayudaron de aquí de arena a buscar trofeos. Dimos trofeos. Campanos no porque no había dinero. Tuvimos que poner dinero. Y a los tres años nos dejaron plantados. Y yo dejé de venir porque tuvieron malo. Mal rollo. Nos echaron a los de Cieza. Que los de Cieza la hicieron con nosotros. Gregorio y el primo. Y resulta que la cogieron ellos y tuvieron ellos que hacer feria. Que los quitaron de venir. Bueno pero ahora ya han cambiado mucho los tiempos. Además el alcalde que hay ahora es ganadero. Y yo creo que es la feria donde mayor número de cabezas de ganado asisten. Ya hace dos o tres años o cuatro para acá ha prosperado mucho. Recibimos ya de todo el valle este. De Anievas. De todos los sitios. Y claro hoy es el gran tecido. Era una cosa bonita. Pero luego nos ayudaron y tuvimos que hacer los ganaderos. La gente mayor pues que ya lógicamente se está cansando. Y hay muchas veces que ya no se puede hacer las cosas. Pero se ve mucha gente joven. Se ve futuro eh. Pero como decía Gregorio de Cieza. Dice el día de la feria tengo una pila de ayudantes. Pero al otro día hay que sacar el carretillo de Moñiga. Y no encuentro ninguno. Yo solo. El día de la feria tienes tíos a patar. Pero al otro día la vaca de Tudanca necesita mucha ayuda. Es una feria que también desde el inicio dio cabida a todas las razas. Y a todas las razas. No solamente de Tudanca. No se puso de tal ni de cual. Claro. Era por al apogeo de tal gente. ¿Entiendes? Y claro pues hubo que meter a todo Cristo. No era eso lo que nosotros queríamos. Pero como le dices a un vecino que no hay de vida al vaca. ¿No entiendes? Entonces lo reunimos a todas las razas. Diego, al vaca, todo lo que vendría. Que era lo bonito. Bueno, lo difícil lógicamente es iniciar a la andadura. Pero también mantenerse es complicado. Y yo creo que ahora mismo alcanza un nivel de los envidiables por otros recintos feriales. Pues igual es el número uno o dos, no menos. Y eso es bonito que todo el mundo venga en ayuda. Ayer estuvimos en la Masón. Sí. A ver, ¿cuál es la vaca que tiene usted en predilección? Sí, aquella. ¿Cuál? Sí, sí. ¿Qué tiene aquella vaca de especial que no tenga las demás? Que viene bien enrazada y después pues todas las crías casi vienen de ella. Y claro, yo enracé de un becerro que compré allá en la Masón. Y me salió bien. Ayer estuvimos en la feria de la Masón. Yo iba muchos años, pero ya soy mayor y ya no... Y dicen los ganaderos, los que entienden, como el caso suyo, pues también queremos hacer su opinión, que es una tierra donde... Hay buenas vacas. Si no es el mejor, es uno de los mejores sitios de ganado de Tudanco. Hay buenas vacas, son vacas de tamaño. Pero es que la vaca Tudanca no es de tamaño y toda la vida ha sido más pequeña. Y claro, aquellas son de Mardas. Y las vacas Tudancas, pequeñas, es guapa y si está flaca no la mira nadie. Los ganaderos de ahora. Ahora es una vaca grande y está gorda y jode. Más lucida. Más lucida. Más lucida. Más lucida. Como los niños hace años, ¿no? Y no por estar más gordos están mejor. A ver, a ver, que nos quiere enseñar este hombre ahí. Esta vaca gorda, la ve cualquier... Porque un día pasaban unas vacas y estaban en una taberna. Y fue y salió uno a la puerta y dice, joder, vaya vacas que venían ahí. Estaba un ciego con ellos. Y le dice, están gordas, sí. Llevan campanos grandes, también. Entonces son buenas. Bueno, pues ahí lo tienen. La vaca gorda y si lleva campano, algo se puede sacar. Exactamente. Aunque sea colorada, estando gorda y un campano grande, la ganadería de ahora, pues no, no saben de ellos. Pero tienes que callar. Porque hay unas terneras así, con estas caras gordas gustubelas. Pero ves esas vacas más rojas y no son Tudancas. Lo que pasa es que los ganaderos Tudancos son muy caprichosos y muy especiales. Sí, pero no todos. Hay uno o dos o tres nada más. Cuidado. Es que la vaca Tudanca merece mucho cuidado. Porque una cabaña de Tudanca no se hace en dos días. Se hace sobre la marcha. Y a lo mejor llevas 40 años y no lo haces. Que tengas suerte y quede con un toro. Porque el toro no lo pone todo, o la vaca. Hay que tener un conjunto. Y si no viene rezada, pues no haces nada. Dice la mala lengua que si no fuera por las subvenciones que no tenía nadie vacas Tudanca. La mayoría no. Eso lo vengo yo hablando. Pero hace años no era por las subvenciones. Hace años. Pero es que estos años estas vacas no valen un duro. No dan un duro encima. No valen un duro. De no ser una guapa que viene un tipo y dice tal y cual. Pues una. Con ninguna. ¿Para carne? Para carne. Y está buena la carne de Tudanca. Eso es buenísimo. No lo hay como la carne de Tudanca. Pero ¿cuánto vale una vaca Tudanca para carne? Pues poco dinero. Es más fácil hacer una que te caga kilos, ¿no? Además ahora tenemos que mandarla por lo que te manden. Ya no hay trato como primero. Oye, ¿me das ocho? No me la das. No me lo das. Pues quieto. No te la doy. Pero ahora... Primero pedía el dueño. Y ahora lo que te quieran dar es a ver qué pasa. Y si me dicen, pues la tuvimos que quemar. Adiós, Pedro. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Timio. Que ha sido un auténtico placer. Es usted de una verdadera enciclopedia. Y espero verle más ferias por ahí. Eso que diría yo. Porque la gente que ve este programa de Pueblos y Tradiciones en Popular Televisión, yo no tengo ni idea de ganado. Sí, yo te veo. Yo soy de bólor. Yo no soy de ganado. Pero a la gente le gusta oír a la gente que entiende como usted. Te pongo en esto de Torravega. Pues muy bien. Anoche te estuve mirando también. Muy bien. Pues muchas gracias y a seguir disfrutando. Encantado. Y que te caigas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jaz! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. 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 Bueno, pues continuamos con más protagonistas y uno de los visitantes que nos hemos encontrado en este recinto ferial es al amigo Esteban Ruiz, que yo no sé qué hace un chico como tú en un lugar como este. Esteban, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy urbanita pero tengo el corazón rural. De hecho, nací, he vivido en la Serna de Higüeña mucho tiempo, nací en los Corrales de Higüeña, y para mí esta feria tiene un valor entrañable. Desde pequeñito mi padre me acostumbró a venir a las ferias y esta es una de mis favoritas. Lo que pasa es que primero la feria, pues se venía a comprar y a vender y ahora se viene, yo creo, que a echar el día, ¿no? Venimos a disfrutar, a compartir con los amigos. Es una feria de encuentro, ¿no? Más allá del puro evento económico, que ya es cada vez menos, lo importante es que es un lugar de encuentro. Mueve a la hostelería, mueve la economía del lugar, y eso siempre es bueno para las comarcas y los pueblos. Esta zona de Alina de Higüeña, de todo el conjunto que quiere potenciar, pues esta es una forma de potenciar el valle, ¿no? Ahora mismo me parece un recurso turístico de primer nivel las ferias, y yo creo que además necesitan un calendario propio y una promoción específica para ir más allá del ámbito ganadero y que la gente sepa y conozca nuestros pueblos y la identidad de nuestros valles a través de las ferias. ¿Y qué hacer en Cantabria cuando llueve, Esteban? Ponerse a cubierto, pero también, si el día no es de mucha lluvia, puedes coger el paraguas y irte al otoño de cualquier bosque de Cantabria, a buscar setas o a oler nuestra extraordinaria naturaleza, ¿no? ¿Cómo marcha ese libro que está por ahí circulando ya hace un tiempo? Se está agotando, ahora haremos una segunda edición. Estamos preparando otra cosa diferente, de la cual hablaremos. Lo dejamos ahí, ¿eh? Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. A disfrutar de esta jornada. Un placer. Gracias. 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 después nos 있다. Clemura. stepation. stepson decida также las deispos. le tal humanidades o si tengo esto uno cada rebolla cuatro pares de albarcas y es proceso de esto pues ya sabes como toda la vida herramienta tradicional aparte de que sea un hobby para ti me imagino que también cualquiera que te encargue unas albarcas si pasa por caja pues para adelante no pues eso se pretende a ver porque como tenemos una pensión un poco baja a ver si podemos sacar algún complemento cuánto puede costar unas albarcas o depende lógicamente del trabajo no de los dibujos del material etcétera pues unos 100 euros por ahí llevan tres días de trabajo desde que se empieza con ellas hasta que se terminan dibujando y barnizando sin contar el tiempo de ir a por la madera y demás exactamente si lo contamos todo por no te digo nada bueno y a ver qué manos cuentas que ambiente que te parece el ambiente que se vive en esta como dije antes está tenemos una de las mejores ferias del norte de españa aquí y eso que faltan las grandes cabañas tudanca limosinas y de todas las razas y eso que no se vende una pues no se vende más bien es una feria de exposición se ven muy pocas ventas aquí sí bueno pues muy bien pues a disfrutar y a vender las barcas y a disfrutar sí de eso se trata veremos a ver si hay suerte gracias hasta luego bueno a primeras horas de la mañana hablábamos con el alcalde y cuando el recinto estaba vacío y yo creo que es justo pues ir acabando este reportaje especial que hemos hecho de esta feria de arena ardiguña también hablando con el alcalde ya para más tranquilo seguramente que nos haga un balance de lo que hemos visto hoy ya se sabrá el número exacto de cabezas de ganado que han entrado y cuéntanos un poco pablo que la lluvia ya está echando encima pero hoy nos ha respetado bueno pues el balance final es de un contento total porque el tiempo nos ha respetado hemos tenido una mañana estupenda ahora parece que se quiere volver a nublar pero bueno ya el tiempo ha cumplido sobradamente con nosotros hemos tenido una gran afluencia de cabañas de ganado de visitantes y yo creo que ha sido una feria que vamos a recordar la del 2014 por esa climatología que nos ha ayudado a que todas nuestras ilusiones hayan traducido en el éxito que yo creo que hemos tenido el número total de cabezas de ganado me tenéis que perdonar que no he hecho el cómputo total todavía del número de cabezas creo que hemos rebasado las 2.000 cabezas de ganado entre las tres especies que hablamos de ganado vacuno equino y ovino caprino y bueno ahora mismo hemos estado ordenando las cabañas en función del número de animales que cada una ha aportado para repartir los regalos un poco equitativamente que cada cual vaya escogiendo en función del esfuerzo que ha realizado con su ganado acudiendo a la feria alcalde esto parecía un sinfín hemos estado hasta de nuestro compañero faito martín gamero ahí venga grabar entrada de ganado y no sabíamos si estaban entrando por un lado saliendo por otro y volviendo es que era increíble si es innumerable ganado que entra es muy grande la afición al ganado que tenemos en el valle de iguña y en el municipio de arenas de iguña que es en el que nos encontramos y bueno creo que nos debemos a ellos y que puedan disfrutar de un día de un día para para lo que es su trabajo cotidiano y después todos los días hay que madrugar y levantarse y esforzarse y andar muchas veces por los montes en busca de esa jatuca que se perdió y que no lleva campano un día especial también para la zona de para este valle de valdiguña porque la hostelería también lógicamente se aprovecha de este evento tan importante si queremos que la feria sea un beneficio para todos con la disculpa de la atención a los ganaderos pues queremos que que todo el sector servicios pues se vea beneficiado y queremos que sea una excusa para que la gente se acerque a este valle de iguña por el que tanto se pasa y tampoco se para y le conozcan y vean que somos una puerta más de entrada al parque natural sájaves haya muy poco reconocida muy bien comunicada y que tenemos que potenciar todo lo que nos sea posible por el bien del municipio cuando se hacen las cosas con ilusión con ilusión y con cariño se obtienen resultados como el de esta feria de hoy bueno pues sí hay que dar gracias a los vecinos a los ganaderos y y alguien se haya allá arriba por ayudarnos porque la verdad que se pone todo el empeño se llevan muchas cosas en la cabeza para que nada falle que siempre hay algún pequeño error y y la verdad que sí que muy agradecidos antes hablábamos con un hombre con timio creo recordar de los que iniciaron esta feria decía es que a los tres o cuatro años cuando nosotros lo habíamos lanzado vino el ayuntamiento no nos dijo ni nada nos lo quitó de tal cual pero valoraba y agradecía el esfuerzo hecho en estos últimos años de manera especial por tu parte por tu grupo seguramente por tu equipo de trabajo por el realce que le habéis dado esta feria yo creo que es de agradecer también que reconozcan el trabajo de uno no bueno y más y más aún timio que es un ganadero legendario con su forma de pensar pues la verdad que es una una palmada fuerte en la espalda que nosotros lo hacemos todo pensando en ellos y y no queremos ningún protagonismo solamente ayudarles a que ellos estén ahí muchísimas gracias alcalde enhorabuena y gracias por la acogida de nuevo al equipo de popular televisión cantabria bueno pues si dios quiere que estemos ahí podamos seguir y si no pues si queremos a nuestras cosas gracias a todos bueno ayer estábamos con el director de ganadería con santos argüello estábamos en la feria de la masón hoy en esta feria de arena ardiguña dos ferias de las más importantes de cuando se celebran dentro del calendario ferial aquí en cantabria y hoy con muchísimo ambiente señor director general de ganadería me imagino que ya se puede hacer un balance un resumen de lo que ha sido esta feria de arena ardiguña 2014 donde el alcalde nos decía que es una una feria para enmarcar esta de este año si yo pienso que el resultado de la feria magnífico la asistencia de ganado que es lo más importante en una feria de ganadera en la asistencia de público nos ha acompañado el día yo pienso que la feria magnífica una feria donde aparte del ganado tudanco hemos visto de muchísimas razas igual que bueno no igual que lo que ocurría en la masón que había yo creo que menos pero que aquí en más de 2.000 cabezas de ganado es hablar de mucho ganado es hablar de es hablar de muchísimo ganado es una feria distinto en la masón como hablábamos ayer se concentra más es el ayuntamiento con mayor concentración de ganado tudanco y es una feria que se vuelca mucho hacia el ganado tudanco aquí hemos visto vacas de tudanco de ganado tudanco limusín charolés asturiano cruces caballar entonces considero vamos hay hay una una muestra una muestra muy larga de ganado que que viene disfruta la gente viendo diferentes razas bueno pues ahora ya el próximo martes san martín entreceño también es hablar de de un ganado muy muy seleccionado no si vamos san martín eh quizás después del concurso de cabezón en la concentración de ganado tudanco más importante de las que se se celebra en la región entonces entonces eh sí es un concurso no es siempre una simple concentración como en otros sitios ya al ser concurso los propios ganaderos seleccionan el ganado que llevan a a la feria y yo que no me canso de decir señor director de ganadería que nos ponemos delante del ganado que vienen las vacas vienen los toros posan se apartan y que estamos desde la cámara al micrófono metro y medio y que hay una pila de terreno y que se nos crucen por ante la cámara bien eso pues yo creo que a veces es sin queriendo pero bueno no no yo pienso que es completamente involuntario la gente no se da cuenta que está filmando la cámara bueno todo dicho a los ganaderos hablábamos en la jornada de ayer en la mason y aquí en esta zona de del valle de iguña eh que también yo creo que tiene ganado ese prestigio no sí sin ninguna duda este estos valles el valle de iguña igual que el valle de caguerniga del lanza y de campo y liébana es donde más se ha concentrado históricamente las ganaderías de carne entonces tiene tiene unas ganaderías muchas de ellas creadas a capricho hay que tener en cuenta también que en esta zona por el desarrollo industrial que ha tenido hay mucho ganadero mixto que quizás te cuide un poco mejor el ganado que aquel ganadero que vive en zonas más más agrestes más de montaña y donde además vive exclusivamente la ganadería en un determinado puede no tener disponibilidad para ayudar a las vacas tanto como pueden tener en otras comarcas pues muy bien muchísimas gracias señor santos al huello le dejamos que suba ya esa tribuna de autoridades porque ahora llega el momento que esperado también por los ganaderos no esa entrega aunque sea un trofeo simbólico como es un campano pero hoy también hay otros obsequios y bueno pues yo creo que es esperado y tendrá que estar el señor director general de ganadería entregando los premios con los diferentes alcaldes diferentes autoridades muchísimas gracias y nos vemos el martes entreceño muchísimas gracias a vosotros quiero decir aunque sea simbólico es muy merecido al ganadero le gusta y no debemos perder el concepto de que estos actos que son tradiciones que es un acto festivo pero podemos disfrutar de ellos gracias a los ganaderos que tenemos y al esfuerzo que hacen por traer su ganado a la feria gracias gracias a vosotros sube las vacas al puerto con calderos lejanos adiós a la temporada de piquetes y medianos contentos contentos sube el ganado asejos y palombera luciendo las nuevas capas las tudancar de mi tierra lleve veinte batas ayer al puerto y en la abraña quedaron otras nueve en el invernal hay siete y el toro que con las duendas dan treinta y nueve en pasando la callada siento que me salta el corazón en pasando la callada siento que me salta el corazón al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón que belleza le da el cielo el puerto de peña sagra donde a su capricho el viento sobre la nieve resbala aunque neva huesta el puerto perdon perdon verdeal se ve la braña vuela donde por luma informe ma ton jardín pastora cama ...y el aplauso, vámonos, a la foto y la ganadería de Molledo. Bueno, pues todo lo que tiene un principio, lógicamente tiene un final. Comenzábamos a primeras horas de la mañana, finalizamos ya superadas las dos y media de la tarde... ...y vamos a hacerlo con un hombre que también es habitual verle en las diferentes ferias de ganado. Bueno, él es el alma mater de esa gran organización que se celebra todos los años en la localidad de Ibio... ...esa Feria de la Inmaculada, que este año, lógicamente, también podrán ver aquí en Popular Televisión. Se trata de José Manuel González, él es el presidente de la Junta Vecinal de Concejón de Ibio... ...y que hoy, yo no sé si tomando buena nota de esta feria, pero yo creo que es una voz autorizada... ...para hacernos un balance de lo que ha sido esta feria aquí en Arenas de Iguña... ...catalogada como una de las mejores de las cuantas que celebran en nuestra región de Cantabria. José Manuel, bueno, ya no sé si entre días y tardes, hasta que no comamos, decimos por los días, ¿no? Hasta que no se coma, sí. Bueno, lo que quiero decirte es que soy José Manuel Gómez González. No, José Manuel González. Gómez González. ¿No le haces factores en este caso si altera el producto? Bueno, me has preguntado por la feria. No hay feria, lo que es feria, no hay feria como esta. Esto no hay quien la iguale. En ganado, muy bien organizado, muy bien puesto. Amigo, aquí hay que quitar ese sombrero, las cosas hay que decirlas como son. Una campa, bueno, pues también para hacer el trabajo muy cómodo. Hombre, la campa es terrible, es que es bueno, viene el ganado, viene todo. Además, este año que han puesto un poco vallado y eso, pues está mucho mejor. Muy bien, muy bien, me ha gustado muchísimo. Bueno, pues, y eso lo dice un hombre que sabe lo que es hacer un magnífico trabajo con esa feria de la Inmaculada, que otro año más tendrá lugar en el mismo lugar que en los últimos años, José Manuel. Pues sí, el día 6 de diciembre os invitamos a todos los que lo estén escuchando. ¿Que cae este año en...? En sábado, en sábado cae, cae en sábado. Pues sí, allí pues hacemos todo lo que podemos, pero claro, no tenemos este terreno aquí tan seco y tan bueno que hay. Aquí se han superado las 2.000 cabezas de ganado. ¿Cuántas son con las que estamos jugando año tras año en esa feria de la Inmaculada en Ibio? Hombre, unas 1.200, 1.300, entre una cosa y otra por ahí está, ya dándose bien, dándose bien. Bueno, pues que muchísimas gracias, has tomado buena nota. De los ganaderos que van a la feria de Ibio no hay ninguno aquí. Sí, hemos visto antes a los de Mazcuerras por aquí, nos ha extrañado, a los de Puente. Sí, bueno, no, la gente viene y viene a verlo. Yo no sé si ha venido alguno con vacas, eso no lo sé. Sí, sí, con vacas, con vacas. Ah, no, no, no los he visto, no. Yo con vacas no he visto, lo he visto, pero no con vacas. Es que hay tantísimo que no te da tiempo, desde las 12 y media que han entrado ahora, no te da tiempo a verlo todo. Pero normalmente el ganado que va allí es el ganado de la zona. Sí, no, el ganado de allí es de la zona de, casi siempre de Cartes, de Reoncín y del Ayuntamiento de Mazcuerras y por ahí viene, sí. Bueno, muy bien, pues que muchísimas gracias, que ha sido un placer y nos veremos ese día 6 de diciembre en la localidad de Ibio, José Manuel. Pues allí os esperamos, sí, como todos los años. Estamos muy contentos con vosotros y allí tenéis que ir, sí. Bueno, pues y desde aquí ya vamos a aprovechar para poner la despedida a este especial, hoy con una duración superior a lo habitual, pero yo creo que la ocasión se lo merecía. Nuestro compañero ha estado ahí tiempo y tiempo, además sin quitar el dedo del botón de la cámara, porque era muchísimo el ganado que ha ido entrando. Muy además, muy seguido, con muy buen orden, como ha dicho José Manuel, magnífica organización, un año más. Hay que felicitar a Pablo, al alcalde de Arenas de Guña y a todo su equipo, porque han hecho un trabajo magnífico. Esperamos que hayan disfrutado ustedes, les esperamos en próximos días. El martes estaremos, si Dios quiere, en la localidad de Treceño. Allí se celebra también un concurso de exposición de ganado tudanco magnífico, que podrán ver aquí en Popular Televisión. Muchísimas gracias por su atención, muy buenas tardes desde Arenas de Guña. Se está realizando la entrega de premios, la entrega de recompensas a los ganaderos, pero serían también innumerables los que van a pasar por el estrado. Por lo tanto, aquí despedimos nuestro programa especial. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un feliz descanso. Nos vemos en próximas citas, ya saben, pueblos y tradiciones. Encontradable deirse la entrega de montanado del puerto de Palombeira. de sejos y poblaciones y también de braños serán. Ya van llegando a los llanos por senderos y camberas, dejando las noches claras de verano y primavera. Ya van cayendo el ayuco, la bellota y la bellana. Se va secando el gerecho y el monte pela la rama. Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo unos piquetes que suenan como un clarín, a la tasa o un mediano y a la posa o un telemín. Tres eventos en mi tierra nunca deben de faltar, donde a las aguacas tu dancas podemos desfilar. En que abierto la limpiada, en que amor la pasa, en que huérdiga señores, celebra la campana. Yo cantando me despido con mi bonita tonada. Se la le digo a la gente que tiene vacas tu dancas. Que en tiempos de mis abuelos, cuantas familias criaron. Hay que cuidar las costumbres como nos las enseñaron. Arriba gente del norte, arriba cantabria brava. Arriba bravos vaqueros, arriba vacas tu dancas. Arriba bravos vaqueros, arriba vacas tu dancas. Pien. Por un éxito. La yxito. Los entretenidos. Los entretenidos. Los entretenidos. Les pibes. Los entretenidos. Los entretenidos. Maestro Lunes para atrás. Los entretenidos. Los entretenidos. Mira, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa, batería? ¿Qué pasa, batería? ¡Pasa! ¡Venga, cordonés! ¡Venga, cordonés! ¡Venga, mamita, ya te contaré! Amores, te pido, amores, vengo A ninguna querida de Aresalada A ti te quiero A ti te quiero, niña A ti te quiero Amores, te pido, de Aresalada Amores, vengo Oh, tierra generosa Me redime tu fruto Incrédulo, retigo los dones Latido infatigable Tapiz marino ¿Qué tesoros guarda tu lecho salino? Resuelve en el cristal el vino luminoso Entona los primeros acordes de la tarde Hilo de vida esperanzada Te derramas en blanca pirueta Ritual infantil en la quietud temprana Memoria dulce del estío Alimentos de Cantabria Reflejo de esta tierra Juan Carlos 10 Santiago Estructuras Ganaderas Es una empresa que lleva 25 años en el sector ganadero Fabrica todo tipo de material ganadero Amarres, autocapturas, comederos, cancillas Siendo la calidad de sus productos su principal característica Nuestros productos están construidos teniendo en cuenta el bienestar animal y el impacto ambiental Fabricamos a medida de nuestros clientes Pues entendemos que cada uno tiene necesidades personalizadas Ellos son nuestro principal aval y nuestro activo más preciado Juan Carlos 10 Santiago Maquinaria Agrícola y Estructuras Ganaderas Teléfonos 942 77 83 33 942 77 83 99 La población Campo de Yuso Ven Autopalas Estamos en la avenida Parallas de Santander Concesionario oficial Opel, Chevrolet y Suzuki Taller autorizado Volvo En Autopalas nuestra prioridad es ayudarla a encontrar el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades Contamos con el más amplio catálogo de vehículos de ocasión Además de todos los servicios de postventa para el adecuado mantenimiento de los mismos Grupo Autopalas, avenida Parallas 20 Santander En un lugar privilegiado de Cantabria se encuentra el Puerto de la Población Un restaurante construido en piedra y madera recuperada de la zona Dispone de amplios comedores para eventos Bodas, comuniones, bautizos, comidas empresariales Comedores privados, comedor asador, cafetería y bar Tenemos un vivero propio para los mejores mariscos del Cantábrico Y dos grandes parrillas alimentadas con maderas noble de roble y encina Donde se preparan las mejores carnes Especialidad en chuletones de vacuno mayor Disponemos de una amplia carta, menús de chuletones Menús especiales festivos y de fin de semana Gran variedad de menús para grupos y menús especiales Celebra tu boda con nosotros Contamos con embarcadero propio para ser recibido por tus invitados Restaurante El Puerto de la Población Reservas 942 77 84 94 La población de Yuso NutriQuer, compañía especializada en alta nutrición y dietética Presente en el mercado español desde 1985 En NutriQuer, Azucena Calderón Santiago Le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición NutriQuer, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos, mantenimiento, servicio 24 horas Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639 812 102 Bioño de Pílagos